Desde temprano la mayoría de las luces del edificio de la Intendencia estuvieron prendidas. Es el momento de realizar balances, cuando solo faltan algunas horas para que se lleve a cabo el cambio de mando e iniciar el segundo mandato de Sebastián Piñera. Mientras algunos armaban sus cajas con sus propias pertenencias, en la sala de reuniones del edificio del MOP, el propio subsecretario de Obras Públicas llegó hasta Puerto Montt para realizar un balance de la gestión gubernamental de Michel Bachelet junto al ex-Seremi de Obras Públicas y el actual, y así analizar la gestión realizada, por ejemplo, en situaciones de emergencia como la erupción del volcán Calbuco o el desastre en la Villa Santa Lucía. Nosotros enfrentamos la erupción del volcán Calbuco, que estaba silencioso desde el 61, y que fue compleja, fue delicada. Ustedes se acuerdan cómo afectó esto en Senada, cómo afectó y cómo cuidamos nosotros los dos, el Tepu y el Blanco. Todos se llaman Blanco, así que siempre hay un río blanco en alguna parte de acá. Y esos puentes fueron mantenidos, la ruta 225 es la ruta más hermosa de Chile, la primera ruta de belleza paisajística que tenemos nosotros. Y enfrentamos en los aluviones de la cercanía a Villa Santa Lucía, dos aluviones muy significativos. Ahí hay un tramo de 4,4 kilómetros al llegar a Santa Lucía que fue muy severamente afectado, con una corriente aluvional muy importante al inicio de estos 4,4 kilómetros vistos desde norte a sur. La ampliación del aeropuerto El Tepual de la capital regional es también una de las obras emblemáticas realizadas en la zona, la que permitirá ampliar el terminal aéreo, dando paso a la posible llegada de vuelos internacionales. Va a pasar a tener 14.000 metros cuadrados, siendo uno de los terminales más importantes del país. Y de 5 mangas que tiene, va a tener 7 mangas. Esperamos nosotros hacia el futuro tener más vuelos de bajo costo y tener también una cantidad más importante de lo que hoy día es una ausencia, que es vuelos internacionales. Esto naturalmente depende también del mercado, pero deberíamos tener conectividad muy importante entre Bariloche y Puerto Montt, por ejemplo, como algunos de los destinos importantes del área. Es el Puente Chacao una de las obras principales de esta subsecretaría, siendo destacada por Galilea como el inicio de una mega obra que se espera este lista el año 2022. Quien, de igual forma, se despide del gobierno, pero desde la tribuna legislativa, es el diputado Patricio Vallespín, quien no se presentó a la reelección, cerrando un ciclo de tres periodos y siendo consecuente con su propia palabra, al ser impulsor del proyecto que busca frenar la reelección consecutiva de parlamentarios por más de seis años. Hubo un lugar de este territorio que uno no dice, todo estuvo con la gente, pero creo que el panorama cambió. Cuando usted tiene en este distrito un distrito en el cual va a tener que desplazarse 300, 400 kilómetros, cuando está entre Quellón y Cochamó, por poner los extremos, distancias complejas, creo que también los parlamentarios van a cambiar su relación con la comunidad y su relación con el hacer política, porque va a ser prácticamente imposible marcar presencia tan permanente, pero yo espero que Puerto Montt esté en su agenda de preocupaciones, no me cabe ninguna duda, que es así, porque acá los diputados que han sido reelectos, algunos y los nuevos electos, la verdad es que son más bien de fuera de Puerto Montt, el único de Puerto Montt es del diputado Bernal, el recién electo que es de acá, pero que es de Frente Amplio, un aglomerado que todavía tiene mucho por construir desde el punto de vista de su viabilidad política. Todos sabemos que Alejandro es más bien, no lo veo en el Frente Amplio, tradicional, es un liberal dentro del Frente Amplio que tiene ahí una gran complejidad, cómo eso va a funcionar, entonces no sé qué rol va a desempeñar él y en qué marco, pero creo que Puerto Montt tiene que estar presente, y lo dije, es la capital del sur austral de América Latina, en eso debemos transformarle, todos deben trabajar en esa línea, ojalá con miradas compartidas. Quizás algunas tareas faltaron, otras quedaron prácticamente listas, pero es de esta forma como gran parte de los actores políticos de la región comienzan a dejar sus cargos a puertas del cambio de mando, que el domingo a las 12 del día tendrá un nuevo ocupante en la oficina 23 del tercer piso del edificio del Gobierno Regional de Los Lagos.